Pero cuando Dios quiere darnos una impartición, evaluamos si es teológico o no es teológico. Si la corbata del pastor cuadra con el mensaje de esa. Somos reacios en particiones espirituales porque creemos que es la verdad. Pero Dios quiere darle a esa generación una impartición para el valor. Después, pero primero lo que yo te pido es que tú te sientes ahí con un corazón libre. Con un corazón que le diga Señor, impárteme de lo Tuyo, necesito de lo Tuyo. ¿Cómo deseas decirle Señor? Impárteme de lo Tuyo, impárteme de tu amor. Hijo, impárteme de lo Tuyo, impárteme de tu amor, impárteme de tus amiguitas. Hijo, impárteme de lo Tuyo, impárteme de lo Tuyo, impárteme de lo Tuyo. Hasta que lo que le diga. Ahora este tema que es el segundo del año. ofenderte o dañarte yo debo ser fiel al Espíritu Santo a responder una palabra que seguramente te examina y lo segundo para entender bien el principio espiritual de este tipo de palabras tendremos que entender algunos principios humanos y hasta técnicos que no son un deniagado le toca hacerlo para que entendamos bien la palabra cuando están listos para recibir el nombre de Dios levanta tu manito, levanta tu mano levanta tu mano, cierra tu soñito levanta tu mano, dile que es tu santo estoy listo y le dice, I'm ready, estoy listo estoy listo para una infartición vamos a ver quién quiere decir estoy listo para que me salga alguien te va a decir estoy listo para que me cambies estoy listo para que me tome de la mano y me lleves a un nuevo día bendice el Espíritu Santo en el contra de Jesús tú y yo necesitamos una infartición del cielo que supere nuestra herencia humana y cultural necesitamos un toque del cielo que nos revele las formas de vida establecida por el cielo si tú no recibes esa infartición de cómo se debe vivir según el cielo tú quieres tener salvación, te vas a ir al cielo pero tu paso por la tierra será de una persona común cuando digo una persona común no quiero ofender a nadie pero hay una realidad hay gente que quiere vivir como el común de las personas porque eso les quiere una comodidad y unos estándares que son fáciles de aceptar la gente del común siempre será gente del montón la gente del común siempre será gente del montón serán gente del montón sí, del montón de derrotas que no las podrán ocultar con el perfil de Facebook o con los videos de Instagram gente del montón de vanidades vanidades que les permitirán soñar con el éxito mientras a solas lloran la tristeza de sus vidas gente del montón que obtiene logros que los llenan de cosas cosas que jamás le alivian ni un poquito el vacío que sienten en el alma pero escúchame hijo sea que tú lo entiendas o que no lo entiendas sea que tú lo creas o que no lo creas sea que tú lo anheles o que te conformes a hacer alguien del montón Dios quiere llevarte a un nivel de gloria mayor al que tú conoces estoy diciendo que Dios quiere llevarte a un nivel de gloria mayor al que tú conoces pero para eso tú tienes que renunciar a las infarticiones humanas que te hacen alguien del montón tienes que renunciar a tu identidad humana que te indica cómo ser para ser aceptado tienes que renunciar a tu identidad humana que te indica cómo ser para ser aceptado diganle que está a su lado diganle con cariño diganle con cariño diganle Dios te ama diganle Dios te ama ahora diganle pero te quiere cambiar pero te quiere cambiar ahí no cabe el dicho de los enamorados pasivos yo te amo tal y como tú eres siga jugando a los telemas yo a mi esposa la amo tal y como eres pero la presiono a que cambia a mi favor y por lo que veo ella se lo vio conmigo es por eso que el amor crece porque nos sentimos construidos por la persona que nos ama Dios te acepta como eres pero te va a cambiar vamos a aprender la carta de Pedro capítulo 1 versículo 18-23 vemos español y ustedes pueden seguir en inglés allí para ahorrar un poquito de tiempo ¿les parece bien? siguen en su pantalla en inglés y yo le voy a dejar sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los poderos tiempos por amor a los otros nuestra salvación es un regalo que tú y yo hemos recibido al ser un regalo es gratuito pero no significa que haya sido gratis para ti y para mí es gratis pero Dios pagó un alto precio para poder dártelo Dios pagó ese regalo por la sangre de su hijo para ti y para mí es un regalo que Dios nos da pero la salvación es la más valiosa y dolorosa inversión que Dios ha hecho dice la palabra que hemos sido rescatados la sangre de Jesús es el precio del rescate de un condenado a muerte la sangre nos ha rescatado porque éramos prisioneros de una forma de vivir éramos esclavos a un sistema que es contrario a la voluntad de Dios y Dios temido y dijo de ese hombre y de esa mujer se puede sacar algo más grande el ángel le preguntó ¿y por qué crees que ese hombre en ese estado, de esa mujer en ese estado se puede sacar algo más grande? y Dios mira al ángel y dice porque lo dice a mi imagen yo sé de qué está ahí y sé de qué se puede sacar de ahí escúchame lo que Dios necesita es sacarlo de nuestra forma de vivir y vamos la forma que el cielo tiene de ser como he dicho en otras ocasiones es más productivo para los números de una iglesia no ocupar modestas verdades decirle a la gente venga a la iglesia asiste el viernes y todo está listo y una generación no es tan fácil levantarla como soltar y hacer lo demás hay que enfrentar al material de esa nueva generación con la realidad espiritual que Dios crea Dios quiere sacarte de tu forma de vivir yo sé que eso es duro para todos vamos a mirar lo que dice el versículo 21 habla de la sangre de Cristo que nos rescató y dice mediante el cual crees en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean de Dios por ese sacrificio y la victoria de la resurrección de Jesús por ese sacrificio y la victoria y la resurrección de Jesús por ese sacrificio y la victoria y la resurrección de Jesús es que yo estoy entendiendo lo estoy yo hablando lo que voy a hacer es por ese sacrificio que Cristo ha sido glorificado because of this sacrifice Christ has been glorified cuando Jesús se levantó entre los muertos recibió la gloria que el Padre le ha dado y está sentado a la diestra de él when Jesus was risen among the dead he was able to get it from the Father pero tengo una gran noticia que Dios te quiere dar but I have some great news that God wants to give you la gloria que Jesús conquistó no es solo para él la gloria que Jesús conquistó no es solo para él esa gloria Dios quiere que Jesús te la transmita a ti la gloria que Jesús transmite a ti Jesús ya te dio una gloria con el Padre antes de la fundación del mundo viva a la tierra para conseguir una gloria que se la pueda dar a los que vivimos en la tierra he came to this earth to give the glory for those who live here on earth dame fuertes de aplauso al Señor Dios viva una gloria para ti de su vención para que tú seas glorificado con él tenemos una esperanza y es que esa gloria se manifestará cuando están esperando esa gloria en su vida yo no sé cuál sea el momento que tú vives pero hay una gloria que te está esperando y lo que Dios quiere es que tú le estés esperando a ella que tú le valores tu vida y digas Señor espera algo más y lo esperas por lo médico de Cristo Dios quiere que caminemos por la tierra God wants us to walk through this earth desiring and with assurance que Dios nos va a dar una gloria mayor a cualquier gloria que conocemos que God will give us a greater glory more than any glory that we know el estilo de vida que tú has recibido de tu cultura y de tu familia the style of life that you have received from your culture or from your family Dios no yo Dios la llama vana manera de vivir God calls it a vain way of living y eso nos choca a todos and we just crash, crash porque todos decimos amar a Jesús pero mi mamá me ama mi mamá me mima y yo mismo a mi mamá we all think to love Jesus but we do otherwise amamos a la familia we love our families a veces la amamos más que a Dios and sometimes we love our families respetamos más las raíces humanas que la proyección de Dios que se compró con sangre de la sangre de Jesús esa vana manera de vivir la amamos porque viene de gente que amamos y generalmente esa gente también nos ha amado son raíces de las cuales no nos queremos desprender and they are roots which we don't want to let go of versículo 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro el proceso de transformación de la vida antigua hacia la vida que Dios ha preparado para ti está ligada a un acto de purificación constante de tu vida que es esa purificación que tu vas a dejar lo que a Dios no le gusta y vas a empezar a obedecer lo que Dios te dice mientras tu no entres en ese proceso tu puedes hacer la oración de fe venir a la iglesia ofrendar y llamar tirar el evangelio o cambiar darle like a la oración del pastor pero no ha pasado nada tuya si eres en tu vana manera de vivir este asunto se hace realidad cuando tu abandona lo que tienes que abandonar y sigue lo que tienes que seguir el aplauso al señor es el verdadero sorpreso de una vida cristiana sobre ti ahora dice que eso se hace en un amor con fingido no se trata de venir a la iglesia a aprender una nueva forma de fingir amor espiritual se trata de amar santamente y la primera regla para tu amar como Dios ama es abordecer en ti lo que Dios abordece desde el principio yo no sé si me entendieron pero después lo lees y lo oras en fe y lo oras en fe versículo 23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre tú has nacido por la semilla de un hombre y de una mujer you were born by a woman and a man seed esa semilla de ese hombre y esa mujer te han dado una identidad humana that seed of that man and woman has given you a human identity pero Dios te anuncia que esa simiente humana es corruptible but God tells you that this is corruptible no significa que sea mala obligatoriamente it doesn't necessarily mean that this is bad pero el material de esa simiente se corrompe con el tiempo but it tells you that the material of being corrupts within time si pudieras hablar con tu papá y tu mamá te dirían como empezó el romance entre ellos if you're able to speak with your mom and dad they will tell you how their romance started y pregúntale si ha seguido igual el amor y la relación y ves que hay una posibilidad de corromper lo que empezó bien and if you ask them if their love ha sido the same you're able to see the possibility how their love started to get corrupt y tú recibes esa forma que ha sido una corrupción que ha ido trabajándose solo que la recibe de gente que te ama y tú amas lo que se inició como una forma bella de ver la vida puede ser la herencia que te lleve a ti contaminada David dijo el pecado me consiguió mi madre esa simiente esa simiente te puede llevar a perder tu paso por la tierra y hasta condenar tu alma ese conjunto de características de tu vida humana es lo que le daremos el nombre de imparticiones humanas y culturales que tú has recibido esta noticia no te va a gustar pero es de parte de Dios esas imparticiones humanas y culturales que tú tienes Dios desea reemplazar las quiere reemplazar por imparticiones del cielo hasta que tu vida respire el estilo de vida de Dios cuantos quieren respirar el estilo de Dios las imparticiones humanas y culturales son impartidas por nuestra identidad cultural racial y familiar eso tú no lo escogiste a ti te lo dieron sin preguntar si lo querías y tú lo has recibido y te ha dado una identidad una identidad que tú no quieres renunciar a ella porque crees que tú eres eso pero Dios me dice si alguno está en Cristo no era creer las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas diga conmigo todas son hechas nuevas diga Dios me está haciendo de nuevo Dios está reconstruyendo mi vida Dios está siendo una nueva persona cuando tú entiendes eso entras a un camino que se llama el camino de tu destino perfecto yo te complades con mis hijos yo quiero hacer una buena cosa es mi plan humano y cultural pero como soy en nombre de Dios sé que esos hijos son para Dios y un día Dios los llama y van a tener que hacer lo que Dios dice así me guste a mí o no me guste cuando esos hijos empiecen a hacer eso será el destino profético de Dios que es más grande que el destino que Rubén me pudo dar esas imparticiones humanas y de trasfondo familiar es donde nos llega la primera información de lo que es la vida y de quienes somos nosotros y déjame yo tener hoy rápidamente cinco tengo cinco imparticiones humanas que son vitales para el ser en el espacio no quiero invertir demasiado tiempo pero creo que son muy importantes la primera las imparticiones de un padre un padre tiene la responsabilidad de transmitirle a un hijo la imagen de Dios mire que no estoy hablando solo de provisión económica o de darle correa cuando le maneje mal estoy hablando de transmitir la imagen de Dios una persona va a ver a Dios en el reflejo de quien fue su padre en la tierra un padre cruel con una correa en la mano le enseñará que Dios es dañino y que Dios lo va a castigar y lo va a cortar en el nombre de Dios un padre que es cruel con una correa en la mano que es going a show a su hijo un padre que nunca te puso en orden te indica que Dios es todo gracia y que te entiende la iglesia tiene que enseñarte quien es Dios pero el maestro autorizado para darte la imagen de Dios se llama tu padre por eso yo tengo un principio que algunos no lo aceptan pero yo lo dejo en mi vida en la formación del ser humano es más importante la imagen del padre que la de la madre la mamá te enseña a vestir a comer a comportarte pero el niño sin saber está viendo en su padre al Dios que un día conocerá además la impartición de un padre le da a los hijos el modelo o el antimodero de la mujer con la que se va a relacionar se la explico de fácil un niño ve a su papá y como su papá es buscará una mujer a la que pueda tratar como el papá trata a la mamá y si la mamá domina al papá él busca a alguien que lo domine a él para sentirse amable y si la madre domina al padre entonces el niño va a buscar a alguien que domina a él otros ven en el padre el antimodero hay niñas que ven a su papá y dicen jamás quiero un hombre como mi padre y se buscan el polo opuesto huyéndole a ese modelo dañino que ven en casa y se buscan el polo opuesto a la otra cosa de la modelo que tienen en casa es por eso que los padres escúchame varones tenemos una capacidad de impartirle a nuestros hijos el modelo de Dios o el tuyo seguramente el tuyo es el mejor modelo del mundo pero no es igual a Dios es más sabio que mis hijos vean a Jesús en mí a que me vean simplemente hay un aplauso vamos con las imparticiones de una madre en la segunda una madre imparte sobre los hijos cuidado más allá de todo lo que haga humanamente hay una función de la madre que es vital la madre tiene los argumentos dentro de ella para impartirle a sus hijos ternura y afectos que el padre no alcanza para el Dios mire como el diablo ha volteado la figura del otro y la mujer en familia hombres aislados de la figura de Dios mujeres que asumen el control y echan cantaleta todo el día sin saber que esa mamá cantaleta está robándole a sus hijos la fuente por donde aprende ternura y los más pegos en la vida sin saber que la madre está robando de la madre el fonte la figura de una madre nos permite a todos definir que es la mujer perfecta porque escúchame tú puedes admirar una modelo que sale en televisión pero la mujer perfecta es la mamá madre mi madre yo recuerdo a mi madre porque mi madre fue una mujer que es plan a mi madre hasta la cantaleta que uno no soportaba la de bonita mamá era una maquinita para echar cantaletas ¿no? pero hasta eso lo vi luego de porque la mamá por esa idea no va al mundo y uno busca a una mujer que se parezca a la madre y eso no siempre es lo más seguro ni es lo que tú necesitas y por eso que muchos hombres hacen de su esposa una extensión de la mamá y en ese orden de edad muchas mujeres hacen del marido una extensión de sus hijos denle un aplauso al señor y está como su honor estamos hablando de imparticiones humanas vamos a una tercera las imparticiones del núcleo de familia todos tenemos algún núcleo familiar algunos se criaron con papá mamá y un perrito otros como yo papá no estaba mamá si estaba y había un montón de muchachos de hermanos por toda la casa a mí me hicieron bullying mis hermanos mayores porque era el menor claro pero siendo esto a ellos les tocó trabajar para que el menor comiera escúcheme esa vivencia en familia te impartes un estilo de vida que te va a acompañar siempre te impartirá una forma de ser y de cómo comportarse con otros te enseñará cómo cuidarte del hermano ventajoso que te quiere meter los dedos en la corriente no digo quién fue o de aquel que abusando que era más fuerte que yo un día me metí un puño en la nariz tampoco digo quién fue pero se aprende claro se aprende porque el mismo que me puso un puño en la nariz me defendió en la calle muchas veces todos estos sentimientos de familia van formando quiénes somos no te puedes ayudar de la familia es gente determinante en lo que tú eres pero pueden ser determinantes para bien o para mal ¿cuáles? las imparticiones de nuestros educadores a un niño se le lleva y se le expone a un maestro o a unos formadores y esas enseñanzas y la autoridad que uno ve en su maestro lo va a marcar para siempre yo no puedo olvidar a un maestro que siempre me quiso más que al resto de los alumnos en quinto de familia a ese maestro lo cambiaron y entró un nuevo maestro que me odió como a ninguno y el resultado es que yo comencé a volarme de clase sin que se dieran cuenta esa condición de esos maestros van a influenciarnos y podemos verlos como perfectos o como irrefutables sin saber que yo la ven y la quinta impartición humana a las imparticiones de personas determinantes hay personas ajenas que terminan siendo determinantes para alguien pueden ser influyentes para bien o para mal les vemos sus temperamentos y queremos imitarlos porque los admiramos o gente que nos dañó nos irrespetó y nos condena para siempre a vivir con una amargura y una tendencia de vida esas personas nos transmiten su esencia espiritual y humana y nos graban por dentro esa información esas personas transmiten su esencia humana y transmiten dentro de la humana esas son imparticiones humanas vamos a las culturales está determinado está sabido que la cultura determina el perfil de un pueblo de tal forma que la cultura que tu recibes determina la forma de ser humanamente no voy a invertir mucho tiempo en eso pero hay dos tipos de cultura lo que llaman alta cultura y baja cultura alta cultura las expresiones de cultura basadas en estudios y en técnicas y la baja cultura lo que vemos popularmente veamos rápidamente cinco imparticiones culturales que pueden estar influenciando tu vida el problema de la cultura es que tu crees que tu eres lo que la cultura te dijo que eres el problema de la cultura es que tu crees que la cultura te dice que eres o que eres vamos a mirar rápidamente estas cinco influencias y particiones de la cultura de la cultura primero una lengua que nos da la cultura para comunicarnos no hablo de idiomas simplemente hablo del estilo que tenemos para hablar y para confesar con nuestros labios aprendemos a hacer confesiones que van a determinar lo que somos esa cultura donde nos enseñan a maldecir lo que queremos maldecir y a bendecir lo que la cultura bendice aprendemos los dichos populares como no hables enseñado dichos como bueno como pobre pobres pero honrados que bueno ser honrados y ricos cuando dicen a mí porque el Cristo es para y hacer que ese señal de que el está mal la cultura nos dice como hablar que confesar que aceptar como incambiable y lo podemos en nuestra boca y lo enseñamos a nuestros hijos como tu padre te enseñó a mí hay cosas tan constantes que se repiten tanto que terminamos pensando que es palabra de Dios ayúdate que yo te ayudaré y le dicen a uno como dijo Dios ayúdate que yo te ayudaré cual Dios eso lo decía la Virgen Dios no dice eso en la Biblia hay otro dicho que es más más vergonzoso dentro de esos dichos que metemos hay otro dicho hay otro dicho que es más dentro de esos de todo de todo de todo mi Dios siempre ayuda a los borrachitos a drunk man que comes late to home it says God always helps the drunk people y la esposa dice gracias gracias a la Virgen de la Dorotea que no le pasó nada sin vergüenza esta hora y la esposa esas palabras las están oyendo los niños y el niño va a saber que cuando él beba algún Dios le va a ayudar somos fruto de nuestra confesión de la Dios hasta en el nombre nos ponen chapas que tenemos que llevar toda la vida yo contaba ayer a alguien que una persona que conocí me detiene de la parte de mi iglesia que fue que fue parte de nuestra iglesia si no era una cosa era la otra no era una cosa era otra si oraba y se sanaba y volvía era otra cosa le dirían yo no estoy bajo el otro lado y le dije ¿no? es hipocondriaco que ven a ver y no es hipocondriaco es una enfermedad que cree que está en el momento ok la llamo a consejerita so I call her so I speak to her and I say say my sister Dolly and I say Dolly is your name Dolly and she said no but he's not Dolly but he's Dolores and I said just renounce to your name that's why you're like that because without knowing they're confessing la serio es que Dios llamó a Abraham y le dijo le cambia el nombre usted no se llamará más padre exaltado sino padre de puchedubres it is so serious that God even changed the name to Abraham Sarai princesa Sarai will be a princess que princesa usted está hecha para ser una reina de generaciones usted va a ser madre de generaciones what princess you were made to be a queen queen of generations this is why God changed his name la lengua es determinante la cultura nos enseña a hablar la segunda impartición de la cultura es la historia que escuchamos y que nos habla de cuáles son nuestras raíces terminamos involucrándonos en una serie de hechos que nunca conocimos pero que nos contaron we end up getting ourselves involved in a lot of things that they told us but we never knew hacemos como nuestro una historia que muchas veces no es ni siquiera la real we make of that history something that's many times not even real con todo respeto a nosotros a nosotros en Colombia nos enseñaban de Simón Bolívar to us en Colombia they taught us about Simón Bolívar como una expresión de Jesucristo hecho carne hecho libertador he was like an expression of Jesus but became flesh or he was sorry but if you read about his stories he wasn't such a thing but don't speak to him about being a freer but it doesn't take away who he was because the story was told about who wins so they see it in their own style and I have said that there is failures in history that people don't even imagine who discovered Cristóbal Colón keep believing that Moisés of Benazif discovered he was because he was given a new name pastor but where did you get this from I can tell you where you got your story from by letting tell you this story so the story attaches to a certain style of conduct that cannot be the one that God wants for you that inheritance from history killed us we defended and we're able to go to war within nations for people that we didn't even know but history is dangerous because it conditions you to speak sorry to think and to act other's attitude treat history the same way God treats the path just leave it to the side and don't even think about it the story te sirve para saber donde las cosas que tú nunca puedes volver a hacer pero tu bendición no está en tu historia sino en el futuro que Dios va a hacer por ti la gente que se mantiene mirando la historia es porque no tiene proyecciones hacia el futuro la generación que Dios está levantando no es una generación que tiene historia en la tierra sino una generación que cambia la historia de la tierra y es el estudio Dios te llamará cambiar la historia tú eres alguien que va a transformar a una historia de tu familia la historia de tu ciudad la historia de Canadá la historia de la iglesia tú no eres un personaje de la historia tú tienes dentro de ti al dueño de la historia se llama Jesús de los Anel y está en el santo de la iglesia la tercera partición que nos da la cultura es la herencia de arte y cultura depende de las artes y la cultura con la que nos rodeen eso nos va a formar y nos va a decir cuál es el estilo de ti it depends on what surrounds us that is going to tell us our way of living hubo una hija mía no digo cuál there was a daughter of mine but I'm not seeing who cuando estaba creciendo un día me sacó una sorpresa de esas bravas cuando she was growing up she gave me a huge surprise father I like this kind of music but I know you are not going to like it tell me which one y me la puso and then she told me era negretón negretón oh it was reggaeton negretón 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 un poco de como lo que yo decía it was reggaeton el reggaeton wow yo escuché and I started listening to her and I said what is this y mi mente voló que hago me burlo la regaño que hago and my mind was saying do I make fun of her do I get her in trouble what do I do la frase que le dije la fulminó and the phrase I told her just finished her y le dije como nos hemos deteriorado culturalmente where and how we got round culturally and she told me what do you mean pasamos de escuchar el tango fino de Aníbal Troilo y de Juan Manuel Serrat para escuchar reggaeton estamos de calina we go from listening to tango something classical to listening to reggaeton and she said father but it's not so bad and I said it's ok this goes according to the profile of each person and I just left her alone and she said father I feel so bad I was listening to such a horrible movie I don't think I said I'm going to pray for you so I can free you but I told her my love there are other levels of culture that same daughter surprised me one day when she told me she had to go line up almost all day because they were going to do they were going to present a where did she receive this information imagine a child goes to the father's office and sees a woman in bikini that's the information that that young man has received it is different they go to their father's office and they see an art a father I don't want to turn you into people that think they're better than other people but when your children see you that they will do the same they laugh at Isabella because they hear they see her listening to the music of Marino but I'm thankful that my daughter is not at least singing the reggaeton no it's not that the Marino's music is the best but their father will learn how to pray when no one else taught him how to pray and I'm not speaking to the contrary of reggaeton or other popular music no but I'm speaking about cultural impartitions and the influence that they have so why not make our children do something of fine it's an exposition of fine arts to show them it's not about pursuing something it's about even the man that they know other areas so that our children supersede us but our children say Maluma look how beautiful but it can't compare to the fine things I know that it's easier to work the fifth impartition of culture listen to this that is important son los modelos de lo que es el éxito y la grandeza they are the models of what success is and what greatness is la cultura nos dice quien es exitoso y quien es grande culture tells us who is successful and who is great ya que agarramos a Maluma no lo sostenos now that we're holding on to Maluma let's not let go of him para un muchacho el éxito es ser como Maluma for a young man them being successful is them being like Maluma quien enseñó eso los medios de comunicación social media que convierten a un muchacho loco con perversiones en un gran ídolo de éxito that turn a man with perversión into an idol entonces todo el mundo se pone tatuajes so then everyone starts to get a tattoo Messi tiene tatuajes Messi has tattoo Ronaldo tiene tatuajes Ronaldo has tattoo la clave es el tatuaje the key is the tattoo no viejo la clave es jugar fútbol como juegan ellos de la bobada no the key is the play like me do which is mature le preguntaban a un jugador italiano now they asked an italian soccer player why are you the only soccer player that doesn't have tattoos me gustó la respuesta que el dio el dijo porque nunca yo he visto un como se llama este carro no no nunca he visto un Ferrari con calcomanías así que póngale a su te asusa su estartalado viejo las calcomanías que quiera que los Ferraris no usamos eso ahora no nos vamos a ir al otro lado que tiene una calcomanía usted está perdida va para el infierno de la bobada now we're not going to go to the other side and say you have a tattoo you're lost pero son formas de entender quien nos formó y como nos formamos these are ways to understand how you performed y who formed us no voy a hablar más de eso de las cosas porque respeto eso no creo que eso tenga tanta incidencia como la gente cree pero los modelos de éxito le dicen a la gente como tener éxito ¿quién es una mujer de éxito? a los cuarentriz deciden que se ha casado cinco veces la niña que no tendrá este y después de que haya caminado de mano en mano del pueblo del barrio terminará sola criando cuatro muchachos y algún día prenderá la televisión con los años y verá como su modelo de éxito es una pobre alcohólica que muere sola por ahí de sí es por eso que necesitamos saber cuáles son los modelos verdaderos de éxito y les enseñamos en otras ocasiones que el mejor modelo de éxito es Jesús aunque para el mundo no le sirve ¿quién quiere ser como Jesús de Nazaret? un carpintero nunca salió de su país no tuvo ni pasaporte se rodeó de la peorcita gente del mundo les dedicó tres años y medio ellos mismos lo entregaron y después hasta lo negaron y el punto óptimo de su vida en la tierra fue que lo mataron como a un pobre delincuente en una cruz pero es de éxito pero es de éxito está a la diestra del Padre y todo se rige por él y para él la cultura nos dice cuál es el éxito por eso nos da los modelos equivocados cómo salir de esas imparticiones humanas y culturales cómo reemplazarlas se requiere cambiar tu cultura humana por la cultura del reto escúchame esto que es muy importante voy a hablar de lo que es la cultura etimológicamente del orden de la escritura de la palabra la palabra cultura es el culto al Ra al Dios Ra al Dios Ra ya con el Dios el Dios Egipio el Dios Sol el Dios Sol ese es el origen de esa palabra pero en verdad la práctica envuelve la identidad que tenga un grupo étnico un país o una persona la cultura de este mundo enseña que la clave de tu éxito es hacer lo que tú quieras esta es una cultura satanizada que por todo el mundo hacer lo que quiere viene como resultado el desorden la ruida y la escasez no podemos hacerlo incorrecto esperando tener los resultados correctos we cannot do we cannot do the incorrect things and await for a correct result everything that a man sows that they will reach to follow the world's culture it will give the world's culture even if you're evangelical si la cultura del mundo te darán los resultados del mundo así tú tenga la camiseta el evangelio cambia if you follow the world's culture it will give you the results of the world's culture even if you have for you to if you follow the world's culture you will still have the world's culture even if you tell the pastor papi listen to me the culture from the world will not be able to let you prosper you can go to church you can pray pero si en tu vida siguen los hábitos de la vida antigua si tú sigues identificado con las prácticas que Dios condena tú vas a formar el camino y te trajan los resultados como sé si estoy en ese camino o no estoy hay una frase que creo que es clave para determinar en qué camino estamos there is a phrase that I think is key to determine which path we're walking how many of you have heard this phrase what's so wrong about doing such a thing or a statement say with me that's so wrong that is a proper of such worldly mentality a mentality that is lost no está enfocado en la excelencia de Dios sino en el racero por debajo esto no es malo cuando tú comienzas a actuar de esta forma es porque te estás midiendo con la cultura del niño y por más que hayas sembrado la palabra en tu corazón el resultado que hará será la de la que tú le pones que es el mundo Mateo 4 16 17 el pueblo asentado en piedras vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Dios quiere tener influencia en tu vida Jesús Jesús no vino para adornar tu cultura humana Jesús no vino para darte una nueva vida y aplastar la antigua ¿cómo entro a esa nueva vida? Jesús dijo arrepentidos es cuando tú decides renunciar y aborrecer tu virtuada manera de vivir que puedes entrar al nuevo código de Dios todos los seres humanos queremos que Dios nos ayude en nuestro paso por la tierra pero eso no significa que queramos el estilo de vida del reino de los cielos Dios desea impartirnos de su espíritu y con su espíritu quiere darnos unos valores y una forma de ver la vida que es la del reino de los cielos la palabra arrepentimiento es cambio de mentalidad necesitas y necesito renunciar a tu forma de pensar que has aprendido arrepentirte y dejar de pensar como siempre has pensado y es exponer tu corazón ante Dios para que Él ponga los pensamientos del Espíritu Santo aquí caemos en una frase que en los años noventa hasta hoy se ha manejado muy mal en las iglesias cuando han escuchado esta frase mentalidad de reino y la mentalidad de reino me separa un pastor por un traje de Hugo Boss que vale cinco mil dólares anillos de oro de toda la paz y dice esto es mentalidad de reino y dice esto es mentalidad de reino no eso es complejo viejo porque está complejando que a la gente con sus complejos dame usted tampoco la cosa que necesita ese traje para disimular la bajeza que lleva dentro pero lo peor es que todo eso lo llame mentalidad de reino mentalidad de reino es cuando dejas de pensar tú dejas y permitas que el Espíritu Santo piense por alguien diga por no entender este principio es que gente hace la oración de fe asiste a Maranata Abba a Jesús de corazón pero usted no le ve cambios en su vida porque todo lo de Jesús les agrada pero les agrada más lo de ellos mismos entonces a Jesús les permiten llegar hasta su religiosidad pero no hasta su vida una persona así está viviendo bajo los códigos de la impartición de su identidad humana no ha permitido que bien empezó la buena obra en él la perfección hasta el día de Jesús mira que está a su lado así como con cierto grado así como de 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 dejarlo tuyo dejarlo tuyo si usted le hace bien diga que está a su lado y tú lo tuyo también Efesios 4 17 18 esto pues digo y requiere del Señor oiga lo que dice Pablo que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza del corazón diga conmigo allá ya escúchame nuestro estilo de vida está determinado por el estilo de tu pensamiento escúchame esto que es bien profundo para tu vida tu mente fue diseñada por Dios Dios la diseñó para ser llena por el mismo Dios diseñó tu mente para que el Espíritu Santo se mueva en ella pero cuando tu mente acoge y recibe los mensajes diferentes a los de Dios tu mente se daña es como coger un carro a gasolina y echarle diesel o tomar un vaso de leche y echarle una poterita de limón una mente diseñada para que el Espíritu se mueva en ella no puede estar albergando las cosas contrarias a ese Espíritu entonces una mente que fue diseñada para pensamientos positivos y para ser una fábrica de fe termina volviéndose una fábrica de incredulidad de crítica de vía de bandada porque es de allá de la mente y del corazón de donde nace el pecado del hombre la mente se daña dejar de cumplir el propósito para el cual Dios no la dio no puedes con esa mente conocer a Dios tal como es según la cultura del mundo el que más vale es el que más apariencia tenga el que abre maduro el que más grite el que más grite se lo posea mientras que en la cultura del reino el valor de una persona está en el Cristo que va a ser mal el valor de la persona es en el Cristo que va a perdonar el Cristo que va a perdonar el Espíritu que le ha dado para que viva dentro de ellos por eso yo te digo algo y voy a buscar el final no te dejes intimidar por la zampaliencia de los hombres no te dejes intimidar por el dinero de los hombres no te dejes intimidar por el dinero de los hombres concéntrate en Jesús en Él tú has sido lleno de sabiduría el respeto por lo eterno en tu corazón ha sido sembrada la semilla del dominio propio no dejes que ningún pensamiento te siempre se mire de la destrucción es por eso que ante esta realidad de necesitar la impartición del cielo conduce tu vida con más seriedad no hablo de que hable así hablo de ser serio en torno a la responsabilidad que tienes contigo tu vida los años de vida que tienes y te faltan debes tomarlos en serio ¿qué es tomarlo en serio? darle valor a tu vida de lo que tú eres en Jesús no es lo que tú tienes no es lo que tú haces tú no puedes ser una copia calcada de un sistema que ha fracasado y ha fracasado por una sola razón porque traicionó a Dios y en algunos casos apenas parecían a Dios que a su forma algunos traicionan a Dios otros ignoran pero tú naciste para triunfar para eso para crecer en todas las áreas así se te dio la vida para prosperar para ser bendecido y poder ser bendición de otros pero eso solo se logra con el formato de Dios con el formato de tu origen humano cuando tú aceptas la impartición de este nuevo estilo de vida que el Espíritu te da vas a ver el respaldo de Dios en todo lo que te haces porque Dios respalda lo que viene de él si es lo tuyo que te lo respalde tu mamá dice Dios pero si es lo mío yo te lo respaldo dice Dios tú vas a ver el respaldo de Dios y sabes que va a pasar a tu alrededor otros se van a incomodar con tu valentía la valentía de haberte salido del montón del común te verán que has entrado a las líneas de la excelencia del reino de los cielos en público se vulnerarán de ti y en la privacidad te envidiarán como anarquia porque como dice nuestro Padre Espíritu hay algunos que son nuestros enemigos públicos pero son nuestros admiradores secretos dale fuerte ese aplauso al Señor que no te importe el concepto de quienes son guiados por un sistema que traicionó a Dios porque si tú caminas en la verdad de Cristo la verdad la verdad te hace libre esa verdad te mantiene libre esa verdad libera tus generaciones serás un ciudadano del reino que hace las cosas al estilo de Dios maneja su cuerpo al estilo de Dios vive la sexualidad al estilo de Dios maneja el dinero al estilo de Dios maneja el dinero al estilo de Dios si tiene novio o novio es al estilo de Dios conducen por las calles de Toronto al estilo de Dios por eso Dios lo repara al estilo de Dios sabes que te esperará si hacen lo que Dios dice la gloria de Jesús te va a caer y lo segundo que te va a caer es que todos los que te critican y te envidian vendrán para preguntarte cuáles son las claves de Dios pero necesitas exponerte a la impartición del cielo me gusta esto de exponerse ¿viste cuando no se expone al sol? ¿se les tiene que ver en el quepadito ¿no? yo estuve por allá estuve en Cuba en las playas cubanas y le dios a piel para un papel no mío usted estuvo por el internet el que se expone a una luz mayor se le nota escúchame si tú tienes la valentía de quedarte en bikini delante de Dios y exponerte ante su luz usted te va a ver en toda la parte listen to me you are courageous in office full of yourself in the end for God is the light allow this light to penetrate you and change your life forever so just get up and say God I need this impartition levanta tu mano levanta tu mano con fe el Señor está aquí porque te quiere llevar uno a donde God is here because he wants to take you for the Lord God is lifting up a new generation no le está poniendo condiciones ni cosas para que haga and he's not putting conditions or things on that they can do he's saying expose yourself before my impartition allow me to touch you déjame que yo ponga dentro de mi lo más grande que lo de vos conocido si no aceptas ese reto levanta tu mano y di conmigo no permito que mi mente sea dañada nunca más ha sido diseñada para el Espíritu de Dios Él me conducirá y sus pensamientos serán estables en mi vida renuncio a pensamientos negativos renuncio a ser gobernado por pensamientos de resentimiento y amargura en el nombre de Jesús hoy determino disfrutar la herencia que Dios ha dado a sus hijos soy antienpaliente me niego a escuchar de otros sus críticas sus cosas negativas sus incredulidades su duda y decido creer a la voz de la pregunta de Dios no me dejaré llevar por sentimientos y por voces humanas decido decirle no a mi correcto me digo sí a la forma del sí levanta tu mano la palabra con eso ahora ahora comiense a pedir al Señor con eso